El gobernador de Mississippi aprobó una ley que permite a negocios públicos y privados negarle el servicio a parejas del mismo sexo, a pesar de la fuerte oposición de grupos que defienden los derechos de los homosexuales. La ley tiene el propósito de proteger a quienes creen que el matrimonio solo debería tener lugar entre un hombre y una mujer. Las iglesias se podrían negar a casar parejas homosexuales, pero los empleados del gobierno sí están obligados a proveerles servicios. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.